Bueno muchachos, así quedó nuestro motor ya finalizado Acá la única cosa que toca es echarle valvulina a la caja, vuelvo y repito y el aceite al motor Pero, así quedó Quedó todo montadito, su radiador pintado, bueno pues el panel si está un poquito viejito Pero, pues como esto es mecánica para pobres, no nos alcanzó la plata para cambiar el radiador El proyecto es cambiarlo después Pero ahí ya está montado todo el motor Su alternador, su timer Allá al fondo la bomba de gasolina El filtro del aceite Allá el arranque Acá está su suavizador Acá el motorcito de Del limpia vidrios Eso es todo muchachos Ya no nos queda sino echarle las dos cosas y Y bajarlo y Y ver que nos quede todo bien y Nos salga bien Ojalá que todos estos videos que he grabado y que voy a subir y que he subido pues Les sirvan a todos Que las personas que no tengan así el El poder adquisitivo Puedan hacerlo por sí mismos No es tan complicado y Pues teniendo una guía así Por YouTube Le sirve a uno mucho saber cómo se va desarmando y cómo se va armando Por el momento no es más muchachos Ya no nos queda sino grabar el momento definitivo de que Aleluya no sirva Buena noche